Que no puedo estar sin ti Que no vivo si tú no estás junto a mí Mi vida no puedo dormir Cristo ya no quiere salir Te fuiste lejos Dame un lugar Una señal Que me recuerde a ti Ya dije darme Sonríeme Déjame verte bien Nos vemos otro día Que me hable de adiós Con amor, amor Una señal Que me hable de adiós 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 Sin verte Que me hable de adiós Que me hable de adiós Disculpame Te quiero decir Que me hable de adiós Que me hable de adiós Que me hable de adiós Tu nombre y todo lo que siento Que me hable de adiós Que me hable de adiós Que me hable de adiós Que me hable de adiós